esta música quiere decir que tenemos por aquí a nuestros compañeros sebas y david del centro guadalinfo buenos días y bienvenidos chicos buenos días buenos días hoy un día pues muy particular porque efectivamente movidito y además tenemos dos cosas importante bueno tres tenemos la salida de la procesión de semana santa del colegio de primaria san julián de aquí de marmolejo hoy es viernes de dolores comienza oficialmente la semana santa para muchos y además hoy para aquellos que no sepan es el día internacional contra el cáncer de colon para aquellos que no lo sepan pues nosotros un día más ya hemos dado los buenos días a nuestros invitados vamos a comenzar un nuevo programa de radio tip en este viernes que además nos lleva también importante a una semana de vacaciones para muchos porque semana santa chicos de que vamos a hablar hoy pues mira antes de nada vamos como hay bienes dolores vamos a felicitar a las dolores que tenemos muchísimas en el pueblo y yo por lo menos recuerdo para toda ella que lo pasen muy bien en su día pues dicho queda felicidades a todas y cada una de las dolores que nos estén escuchando y las que no que se lo transmitan ahí está comenzamos con es españa que va a tener un ordenador yo esto no lo entiendo quiero que me lo explique españa va a tener un ordenador cuantico cuántico 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 de 127 cubit y estará en el país vasco y lo montará y bm yo no sé lo que ni un ordenador cuántico ni 127 cubit ni nada de eso ni nadie ni nadie lo sabe todavía no sabe esto es como cómo lo explicamos te acuerdas cuando antiguamente te ponían las películas está americana y te ponía ordenadores que era súper gigantesco y que y que parecía y que parecía que era algo si eso que tenía muchas luces se encendía una se pagaban que queremos si fuera un mueble de gran sí pues de ahí se pasó al ordenador a estos microscópicos que tenemos ahora agua los móviles y de ahí ese cambio de generación que hubo de uno a otro es como el cambio que se va a producir de aquí a unos pocos años los ordenadores cuánticos vale es como qué lo que vamos a ver bueno lo que esperemos ver de aquí a 10 años porque otra cosa que esperemos que se vea y otra cosa que se haga y por suerte la noticia venía por eso porque en españa ya hay ordenadores cuánticos puestos en muchas partes del mundo en eeuu y unos pocos pero en china y otros pocos pero en europa no están puestos y de los primeros que se van a poner en san sebastián aquí en españa entonces estamos de enhorabuena no estamos de enhorabuena seguimos muy de moda te acuerdas que hace tiempo estuvimos hablando de que españa estaba muy de moda con la app con la con los negocios está de como al estilo de silicon valley que está muy de moda españa pues seguimos lo que seguimos muy de moda y se está invirtiendo en muchas cosas esto es como lo raro de esto es que es un ordenador en plan como lo que tenemos ahora en antiguo pero que se va que va a poder trabajar con directamente con fases cuánticas es como yo que sé como una barbaridad una barbaridad muy bárbara no muy bárbara decir que sé que no tenemos ahora mismo una comparativa de eso de qué velocidad puede transmitir unos de esos ordenadores a comparación de lo que tenemos ahora yo que sé como cien mil veces más bueno y es completamente distinto es una barbaridad cien mil veces más pero la finalidad cuál es la finalidad del ordenador entonces pues mira la finalidad es que estos ordenadores van a trabajar una velocidad enorme vale los chicos utilizan son como barbaridades y por ejemplo esto se va a utilizar el ordenador de la utilizar que es lo que está hablando con david porque hay un proyecto en planada fíjate que esta no toca más cerca que se llama el proyecto y mis dones vale y se ya un proyecto que se va que se va a realizar junto con este trabajo de ordenadora que se va a poner san sebastián para futuros reactores de fusión nuclear bueno ellos sabrán que son novedoso porque es que es una barbaridad que existe ordenadores cuánticos pero este va a ser el mejor ordenadores cuánticos que se va a tener ahora mismo bueno y a lo mejor peco de tonta o peco de no saber yo pregunto para este ordenador cuántas personas necesitan para manejarlo digo yo para este ordenador puede trabajar mil personas con ese ordenador que sigue teniendo velocidad para darle esto es como tener tú tienes ahora un ordenador y dice bueno en un ordenador puede trabajar uno dos tres o cinco personas no o ahora con las cosas compartidas se trabaja en eso en este ordenador en este ordenador va a poder trabajar miles de personas y sigue teniendo velocidad para todo el mundo esa es la sobre todas diferencias y se supone que a partir de a finales 2024 estará implantado allí en el país vasco bueno pues algo más para los vascos a ver yo no quiero decirme mirando pero es la bueno desde la nada vamos a poder trabajar la gente que está trabajando en ese proyecto va a trabajar en ese ordenador desde la nada no me preguntes cómo lo harán bueno todo porque la velocidad aunque tú esté aquí en la nada contacta con un ordenador que está la esta por mucha velocidad que tengamos de fibra no no sé algo es raro bueno ellos como ahí en plan película de esta tipo terminator o alguna cosa de esas sin de futuro pero ya que ya han dicho los más grandes que cuidado con la inteligencia artificial que se nos viene ahora realmente estos ordenadores se utiliza el modelo cuántico sólo se utiliza en inteligencia artificial lo que utilizan los robots estos que vemos es que no te acuerdas todo algún nombre de robos yo me sé de sofía no me acuerdo no me sale el nombre adelante hay una hay muchos tipos de estas empresas que están cada uno con un tipo distinto y la supuestamente la tecnología cuántica son se trabajan para ellos me imagino lo mismo te acuerdas el otro día que estuvimos hablando de la nave espacial española sí que como se llamaba no sé se llamaba miura ahora 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 la recuerdo que hablábamos miura porque será porque el toro representa españa así que verdad pues lo mismo ya mismo tenemos un robot español español ya tenemos tecnología para hacerlo a mí esto de los robots como que no me gusta mucho porque parece como si suplantar a las personas no yo no sé pero bueno no hay que estar nunca en contra de la ciencia ni de los avances tecnología y tal hay que llevarse bien con ellos yo ya últimamente no me voy llevando muy mal parece ser que me voy acostumbrando pero aún aún ahora que hablamos de tecnología aún añoro él puede poner un disco de vinilo un casete en fin no todo en aplicaciones pero claro hay que evolucionando con el tiempo hombre hasta los discos de vinilo evoluciona no los discos de vinilo que se ven en ahora los nuevos aunque sean discos de vinilo tiene ya lo han mejorado no es el mismo que teníamos hace 20 años te acuerdas que esos discos se rayaba y ya no escuchaba las canciones esas cosas ya la han mejorado ya tuvo escucha un disco de vinilo ya no se te raya así es el ruidillo que tenía de la estática que sonía sonaba que polvo sobre el vinilo efectivamente parece tener que coger la esponja venga dale si ya se ha mejorado ya se supone que incluso en los discos de vinilo ella se trabaja con que no se te raye no son tipos de materiales que por suerte han mejorado y así pues se va innovando también hasta en eso bueno pues venga se va siempre me saca el lado bueno para que yo vea positivamente lo que la tecnología estamos a ver hemos cubierto la órbita de la tierra de satélites esto que dice nuestro próximo destino es la luna pues si quiere ya yo no tendría más que sacar un día te lo juro que lo tengo que mirar tendríamos que hacer lista de cuántos satélites y alrededor de la tierra no sé decir cuánto podría haber es imposible ya sólo por el simple hecho de lo que estuvimos hablando el otro día de 5 g y del 6 g ya para nada ya van a montar más satélite todavía vamos va a haber más satélite que persona como sigamos así a este ritmo pues ya se ha llegado a un nivel más el nivel más es que se van a poner satélites alrededor de la luna pobrecita con la cobertura 5 con lo bonita que está la luna para que tú veas parecida parecido a eso es supuestamente se va a poner satélites para la luna para poder mandar con una comunicación directa desde la tierra hasta la luna sin fallos vale desde los satélites que vaya a poner la luna se conectan los satélites que hay en la tierra y de los satélites de la tierra se conectan los redadores que estamos repetidores en la luna casi concretamente es más o menos casi parecido a eso podían dejarla tranquila con lo bonita que está cuando mira por la noche que no lo vas a ver por mucho que supuestamente esto se hace la idea es que se va a hacer se va a lanzar ya mismo y la idea es tener un estudio de pues para el nivel de oxígeno como hablamos hace dos tres meses se va a mandar a no sé si era en 2025 por ahí se va a mandar a una expedición a la luna de personas de tripulantes acordar que lo estuvimos hablando sobre 2025 que van a mandar a ser cuante demanda eso quiere mandar los satélites para que pueda haber una comunicación directa y para comprobar que puedan estar allí con niveles de oxígeno óptimo y cosas esas se supone que es para eso y el proyecto se llama el proyecto para ser a mí perdonarme pero yo me agarro a esto que dicen con los pies en la tierra yo no me voy a estar con los pies la luna a mí no me mováis de la tierra dejarse tranquila y que muchas veces no sé no sé qué decirte pero bueno había salido que habían descubierto gracias porque hay un par de satélites ya están allí la media trabajando que se ha descubierto no sé un montón de agua en la luna muchísima muchísima agua no te sé decir cuánta la cantidad pero han descubierto mucha agua en la luna bueno yo ahora permitidme decir una hacer una broma de agua a la luna hacer una broma cogemos una manguera la llevamos a la luna la enchufamos llenamos los pantanos nuestros no una broma perdónenme en una broma pero no sé no 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 lleva agua lunar por el precio módico de 15 euros un millón de euros por el agua bueno perdón perdón no pero es una una nota de humor que hemos tenido el programa bueno seguimos hablamos de gasolina y de diésel si aún se lo había comentado había una de las aplicaciones de 2022 que ha tenido muchísimo éxito normal que tuviese éxito y es que es una aplicación que tú tienes en el móvil que a ti te geolocaliza y te dice pues está aquí en el pueblo y te sacando comparativas de todas las gasolineras que hay aquí en anduja o por aquí en la zona que tú pongas y te saca una comparativa de cómo están los precios de tanto del 10 como de la gasolina en cada una de las gasolineras con y sin oferta y si te merece la pena ir a hacer los cuantos kilómetros para repostar yo creo en este tema a lo mejor peco de inculta también pero no sería mejor coger y decir que hay en españa por poner un ejemplo 10 millones de gasolineras por poner un ejemplo bueno pues las 10 en los 10 millones de acciones van a tener el mismo precio todas yo creo que ganarían todas no pero eso sería como se llama no se supone que es que son se supone que no es lo mismo echar una gasolinera barata por ejemplo que echar una gasolinera de marca te digo porque se supone que la gasolinera de marca tiene la gasolina y el día se tiene unos aditivos para mejorar el funcionamiento del coche se supone o por lo menos eso lo que dicen todos lo que nos cuentan otra cosa que como de eso todo eso sea sea como sea y se supone que por eso por esos tipos de motivos hay gasolineras que son un poco más caras que otras supuestamente a mí no me pregunten pero yo no sé cómo hay gasolineras que son 10 o 12 o 15 céntimos más barata una que otra pero si a te da una aplicación que te dice por mirar si te va esta gasolinera te acaba hasta 15 céntimos menos por litro pues me imagino que la gente hará como yo consultarla pero lo que yo lo que yo quiero decir es que si ellos se pusieran de acuerdo y todos pusieran el mismo precio yo creo que así ganarían todo no que nos tienen locos que si está más barata si toda la gasolinera tuviese el mismo precio no tendríamos tendríamos son los dos marcas por ejemplo se apoderaría en las dos marcas landes apoderarían tener el precio que quisieron no sé no sé yo tampoco lo sé yo te digo que esta aplicación existe que la gente se puede descargar y que va con el bueno el sitio está aquí en el pueblo pues mira no está más porque sabe más o menos dónde va o tú siempre va a tu gasolinera normal pero imagínate te pilla afuera pues dice pues si te pilla afuera y ve que a 20 minutos tiene una gasolinera mucho más barata que otra pues lo pueden plantear esa es la que va perfecto para eso sirve bueno pues ya saben una aplicación gasolina y diésel bueno y qué aplicación es esa se llama así gasolina y diésel españa bueno pues ya lo saben si quieren ustedes utilizarla vamos a ver qué ocurrió hace unos poquitos años porque hoy veo que hace unos poquitos años si los dos primeros son de noticias que ocurrieron y los otros son gente que de nacimiento bueno ya que hablábamos de satélite voy a empezar yo en 1970 el explorer primero que es el primer satélite artificial lanzado por como no eeuu el día 31 de enero de 1958 y que estuvo transmitiendo datos hasta el 23 de mayo de 1958 el momento en el que sus baterías se agotaron y bueno y definitivamente bueno pues hace una reentrada no controlada que eso fue lo peor en la atmósfera sobre el océano pacífico de eso hace 53 años yo creo que ya ha mejorado la cosa claro ya ha ido investigando y han ido tu imagina de 50 y ya yo mandando satélite no quiero ni saberlo ya el número que tenemos si ya se supone que esté hoy hablando ya que estábamos que queremos mandar el primer satélite que que manda el primer satélite a luna pues 1970 se mandó el primer satélite al espacio ya hace tiempo y en 1918 en eeuu y por primera vez en la historia se adelantan los relojes una hora para acoplar al denominado horas del verano y lograr un horario energético hace ya 105 años pues mira que te digo yo que es todo el cambio de hora a mí no me va sentando muy bien que lo van a dejar ya así durante unos cuantos de años si quieren se supone que hacen ya cuatro años que quieren quitar los cambios de horario esto de invierno y verano se supone bueno también cuando ahora que ha venido lo del cambio de de hora como una vez muchas noticias total de las noticias que muchas veces son iguales pero bueno en resulta de que he estado viendo lo del tenista de alcaraz creo que no es cara y todo lo que va ganando de un país a otro y pienso y como este hombre puede o este muchacho puede ganando tanto al cambio de horario porque cuando van de un país a otro tú se ve que hay cambio de horario lo mejor que digo yo está jugando a las tres de la mañana aquí en españa y son allí las ocho de la tarde por un ejemplo digo como yo sola pensando y cómo se acostumbrará este este muchacho yo eso más que más que eso lo veo en la fórmula 1 porque si es verdad que los tenistas ahora mismo están en eeuu no y ya desde eeuu ya las siguientes oleadas son todas ya en europa que van por zonas pero de la fórmula 1 que ahora la semana pasada estaban ahí en oriente medio ahora que si se van a australia que si dentro de dos semanas en eeuu que si luego por europa dicen mamá mía yo yo el comentarte lo del tenista ha sido porque esta mañana salta la noticia que le ganó de madrugada la ganaba y que no hay quien lo venza tal y cual ha sido la noticia que estaban dando y yo sola digo pero si yo me levanto esta mañana a las seis menos cuarto y me cuesta trabajo al cambio de hora digo este este muchacho que hará ganando a todo el mundo porque aquí está ganando a todos los tenistas lleva una racha que no vea digo será que se acostumbró bien al cambio de hora porque totalmente él tiene unos cambios lo cambio una hora también unas por eso digo que fíjate que sólo hay en eeuu de porque ganó hace como una semana por ahí ganó un torneo allí en eeuu ya está convirtiendo y ya eso ya tiene un desfase de dos horas de uno a otro por eso digo que en el mismo estadounidense que parece como que hemos reunido en el nape de eeuu es tan grande que hay desde una punta a la otra y un desfase de cuatro horas eso es lo que yo esta mañana cuando estaba escuchando la noticia se me vino ahí en la cabeza digo madre mía digo si nosotros que no han puesto una hora y hablo por mí te cuesta el cambio ellos que tanto viajan y tal y bueno y en un sobreesfuerzo lo que hacen a la hora de jugar al tenis no es por otra cosa bueno pues ellos verán pero que ha ganado otra vez sí sí este fin de semana juega la semifinal bueno hoy o mañana juega semifinal bueno a ver si hay suerte a ver se va que más bueno hablo en 1811 en la localidad de gotinga en alemania nace el químico robert bunsen este químico es súper conocido porque metió en la tabla de elementos químicos el cesio y el rubidio y trabajó muchísimo con los metales alcalinos fue de las primeras personas en trabajar lo que ahora se llama las pilas pero este hombre fue muy conocido porque descubrió esos dos metales de la tabla de elementos químicos que el cesio y el rubidio cuando que no llegó a darle el premio nobel creo que no le llegará a dar el premio nobel pero si es verdad que fue importante la aportación que él hizo cuántos años es eso 212 años que nació este hombre bueno pues como yo quiero siempre ponerme por delante de vosotros en años ahora nos vamos a ir 338 años atrás cuando bueno pues en eisen alemania nace joan sebastián bat no lo conocéis verdad el compositor alemán del periodo barroco y uno de los más grandes de todos los tiempos autor de una fecunda y reconocida obra de cantar espérate si descantado de cantar narratorio soy yo me acuerdo de este hombre cuando yo daba música de jovencita que no lo ponían como una referencia de eso es lo que yo cuando he leído esto digo bueno sebastián más sí que verdad eso para la gente que da mucho a la iglesia toda la canción de la mayoría de la canción que se pone en la misa son de este hombre para que lo sepan es una lástima porque dice que con 64 años bat empezó a perder visión probablemente por una diabetes sin tratar y murió el día 28 de julio de 1750 con 65 años tras someterse a una fallida operación ocular bueno pues dejó un repertorio yo siempre digo lo mismo con los cantantes tan famosos que se nos mueren lástima porque también hay ley de vida pero bueno nos dejan un legado musical bueno para toda la vida para recordar es bonito recordarlo y el bueno pues nos dejó terminamos quien nos diste los 427 años lo acabo yo bueno pues en 1596 nace la ya igual que es johan sebastián bach fue uno de los landes músico pues en 1596 nace la ya rené descartes que es uno de los landes filósofos de la historia de la filosofía que rené descartes del comentario este de pienso luego existo que todo el mundo conocerá es esa mentalidad al medio sacado porque a mí me gustaba mucho la filosofía y evidentemente a uno de los grandes filósofos de la historia y hombre contribuyó con muchísimas cosas y de eso hace cuatro a ciento veintisiete años bueno eso fue ayer eso parece que fue hace nada de bueno chicos llegamos al final del programa entre bromas y tal no lo hemos pasado muy mal en el día de hoy no no lo hemos pasado hemos informado hemos reído y tal y bueno pues nos vamos un día más diciendo adiós pero también os digo una cosita que ya la semana que viene no tendremos programa porque efectivo es el viernes santo pero retomamos el programa al siguiente viernes que vamos a ver cuando sería el siguiente viernes el día 14 de abril efectivamente el 14 de abril bueno la edad se llama la gente una buena semana santa que disfruten mucho sobre todo los niños que son los que se van ya de vacaciones y ya está que disfrute y a ver si hay suerte en hace buen tiempo y podemos disfrutar de nuestra semana santa bueno y ya vamos a mandar también un saludo muy especial a esos abuelos que se quedan con los niños en los días entre comillas que los papás trabajamos que no son de semana santa como el lunes martes y miércoles que ellos si tienen vacaciones pero los mayores no así que también le mandamos un saludo a los abuelos oa los tíos tía que se quedan con los niños mientras que los papás trabajan lo dicho que tengáis una feliz semana santa que disfrutéis de las procesiones y nos escuchamos y nos vemos el 14 de abril hasta luego adiós adiós